Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, el calor de tu forma de amar, jamás, y la ternura de tu despertar, que no me falte jamás, que tu cariño no sea fugaz, jamás, jamás, sin ti no habría encontrado la paz, jamás, y la calma acaricia mi alma, jamás, 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 he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta el sueño te sigo fiel, porque hasta el sueño te sigo fiel, no dejaré de quererte jamás, jamás, no dejarás de quererme jamás, 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 he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta el sueño te sigo fiel, porque hasta el sueño te sigo fiel, que no me falte tu cuerpo jamás, 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 el calor de tu forma de amar, jamás, 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 jamás jamás, 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 jamás 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 jam